Gracias, muy buenas tardes por esta oportunidad. Soy Marta Olivia López Medellín, de Tamaulipas, uno de los estados considerados de silencio en México. Mi exposición, como lo dijo la abogada, será en dos partes, como coordinadora de la colectiva Reporteras en Guardia y mi experiencia en el periodismo en mi estado. Reporteras en Guardia es una colectiva integrada por más de 140 mujeres, periodistas, editoras, correctoras, diseñadoras, realizadoras, asistentes de 24 estados de México, que hemos construido el memorial Mataranadie.com, en donde hemos elaborado los perfiles de las y los periodistas asesinados y desaparecidos en México desde el año 2000. Hacemos una labor honoraria sin fines de lucro. La coordinación de la colectiva está conformada por integrantes de los estados de donde provenimos. Optamos por la definición amplia de periodista para construir este memorial y nuestra aportación la hacemos con una mirada incluyente, con perspectiva de género e indígena, abierta a las expresiones comunicacionales emergentes y evitando posiciones centralistas, urbanas y clasistas. En nuestro memorial, integramos los casos de víctimas de ataques a la libertad de expresión, pero también de las distintas violencias suscitadas en el país. Consideramos que la ausencia de cualquier colega, independientemente del tipo de violencia que sufrió, es un grave golpe al gremio periodístico y al derecho de la sociedad a la información. A la colectiva no nos corresponde juzgar el comportamiento ético de las víctimas, pero sí reportear sus luces y sombras. Criminalizar a la persona asesinada o desaparecida, con o sin pruebas, invisibiliza la violencia y nos limita la comprensión de por qué hay quienes deciden adoptar prácticas poco éticas. Reportear los perfiles de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos o asesinados nos muestra cómo el poder político y económico y las mafias criminales han modificado las dinámicas de producción de información en determinados puntos del país y cómo con ese fin se crean medios de difusión con intereses oscuros. ¿Por qué seguimos construyendo el memorial? Porque desafortunadamente siempre hay un caso nuevo de asesinato o desaparición del gremio periodístico. Sale la información como una nota del día. De ahí se pierde la agenda cotidiana y con el memorial nos dimos a la tarea de ponerle un rostro humano a cada caso, a no permitir que ese nombre y esa vida sea una cifra o un número. Al humanizar, dimensionamos la tragedia y el drama que vivimos en el gremio periodístico mexicano. También seguimos construyendo el memorial porque al hablar de la vida de las víctimas, de sus sueños, de sus desafíos, contradicciones, también estamos visibilizando el nivel de precarización laboral con el que se ejerza el periodismo en este país. Hace poco me preguntaban en una entrevista que mata a los periodistas en México. También dije la precarización laboral. El construir el memorial y circular en la red de sus historias es una forma de exigencia de justicia y es sobre todo un cojuro contra el olvido. Gina Montalvo, una de las fundadoras, nos dice que como colectiva de reporteras resulta paradójico, pero bello, que un memorial hecho con textos que narran muertes son creados por un grupo de mujeres que compartimos vida. El dolor de cada una de las historias es inversamente proporcional a las cosas que nosotras, las reporteras en guardia, creamos en vida. Amistad, trabajo colaborativo, escucha, cuidado y apoyo entre nosotras. Sororidad. ¿A qué le apuestan quienes matan a periodistas? ¿Qué buscan? Silvia Isabel Gámez, nuestra editora y fundadora, nos dice que buscan desaparecer, borrar a esa persona, su cuerpo, pero también sus palabras, sus denuncias. Nosotras, las repo en guardia, les decimos con cada perfil que ese acto de poder es inútil, que está condenado al fracaso, porque viven en nuestro memorial. Mataranadie.com es lamentablemente un proyecto que quisiéramos finalizar, pero la violencia y los asesinatos a periodistas va en aumento, como en este 2022, que van ocho, que cada hecho y cifra nos frustra y nos duele. Por eso seguimos documentando, para hacer memoria, para que nunca se olviden, pero sobre todo para señalar la impunidad imperante de los crímenes de periodistas en México. Y se preguntarán ¿por qué solo mujeres? Porque como mujeres organizadas nos entendemos en un fin común siempre, sumamos y hacemos aportes valiosos al mundo y consideramos que el periodismo debe ser una herramienta de transformación social y juntas buscamos nutrir la sororidad y la esperanza. Conformamos la colectiva para protegernos de la indolencia del Estado ante nuestra vulnerabilidad en el gremio por razones de género y porque nuestros aportes a los medios de comunicación han sido invisibilizados históricamente. En los 70, los hombres conformaban las plantillas de los medios y las pocas mujeres que se dedicaban a la redacción eran las de notas de sociales, cumpleaños, bodas, quinceañeras. Brincamos las barreras y llegamos a otras secciones light después, como salud, educación y cultura, porque no éramos aptas para abordar los temas políticos y económicos. En los 80 y 90 entramos de lleno en las fuentes de política y finanzas y nos multiplicamos. Pero no fue hasta este siglo cuando algunas de nosotras incursionamos en jefaturas de información y en espacios de dirección, aunque, ¿qué creen? Casi siempre bajo el mando de un hombre, a veces haciéndole toda la chamba. Tenemos una manera propia de mirar los acontecimientos, de investigar las historias, de encontrar fuentes, de hacer preguntas. Somos las mujeres periodistas quienes hemos subrayado los efectos de la macroeconomía en esta ruptura del tejido social y el presupuesto familiar, que bien que lo sabemos, además de trabajar y de reportear. También hemos registrado el impacto humano de la militarización, de la migración, de la violencia y los crímenes en el país, más allá de la coyuntura. Y bueno, en este momento, ¿qué perfiles hemos hecho en reporteras en guardia? De acuerdo al cruce de datos que tenemos, y con base en cuatro diferentes organizaciones de libertad de expresión, del año 2000 al 2022, se han registrado más de 150 asesinatos de periodistas en México. En Mataranadie.com, las reporteras en guardia, hemos escrito 70 perfiles, de los cuales 12 son de mujeres comunicadoras comunitarias indígenas, reporteras de sociales, de política y de la fuente policiaca. Cuando fueran asesinadas, sus edades fluctuaban entre los 22 y los 55 años. En siete de los casos, los ataques fueron directos motivados por su ejercicio periodístico. En cuatro, no hay ningún responsable detenido o sentenciado, a pesar de que ya han pasado más de 14 años. En siete de los 12 casos, fueron victimadas con arma de fuego. Solo en uno se configuró el feminicidio. De los 12 perfiles, diez eran jefas de hogar y mujeres que se hacían cargo de algún familiar. En todos los casos, en todos, los familiares y amigos han decidido callar por temor a las represalias y por la impunidad y complicidad entre los agresores y las autoridades. Esto es lo que significa reporteras en guardia. Mi segunda parte es Tamaulipas y la construcción del silencio en base a la experiencia y lo que he escrito al respecto. Y si le puedo añadir una cosita para que elaborara un poquito en relación con Tamaulipas y la situación de los periodistas, cuando habla de precariedad laboral, si podría ser más precisa o desarrollar ese elemento, por favor. Sí, con lo que ya tengo, la precariedad laboral significa en la construcción del silencio que se ha hecho en Tamaulipas, significan sueldos de cuatro a seis mil pesos mensuales en las redacciones, en los periódicos, en las estaciones de radio, televisión. Y esto significa que cuando emerge el narcotráfico y el narcotraficante en la frontera, sobre todo, de donde yo soy, sucede que el narcotraficante le regala, estoy hablando de los noventas 500 dólares al mes al reportero. Y entonces, sucede que quién va a ser el jefe al final de cuentas. El jefe es el narco, no es el editor, no es el director. Entonces, de esta manera se va conformando la opinión pública con base en lo que yo he investigado y he analizado allá. Vengo del noreste de México, de Tamaulipas, estado, como ustedes saben, los que no, fronterizo entre México y los Estados Unidos y la mayoría de allá crecimos viendo el paso de migrantes, principalmente centroamericanos y sabiendo como el día a día de ejecuciones y asesinatos. En cuanto a los medios de comunicación, el silencio se empezó a construir a partir de los años 70 del siglo pasado con la complicidad de las policías y la inacción de los gobernadores, alcaldes y presidentes de la República en turno. En la frontera, por citar un ejemplo, Matamoros, de donde yo soy, controlaban la ciudad y una gran parte de la entidad dos caciques, Juan Epomuceno Guerra Cárdenas, contrabandista y después narcotraficante, y Agapito González Cavazos, obrero y líder sindical, ambos de la mano y la bendición del Partido Revolucionario Institucional que gobernó el país durante 70 años, 1930 al año 2000. La década de los 80 fue propicia para el auge del narcotráfico y el tráfico de migrantes y aunque se percibía la violencia como un fenómeno natural, sabíamos que esa normalidad se circunscribía solamente a los integrantes del grupo delictivo, nunca para el resto de los ciudadanos. Y respecto a los periodistas, los poderes fácticos han actuado como controladores con los medios de comunicación durante décadas, aunque las señales y el lenguaje eran tersos y la expresión era plata o plomo, es decir, los grupos criminales daban privilegios y algunos dólares mensuales a los reporteros para controlarlos. A partir del año 2000 la frase cambió a plomo o plomo, con lo que ordenaban escribir lo que beneficiara su estructura y organización de los cárteles por la lucha cruenta de territorio y poder, o propinar golpizas y asesinatos a aquellos comunicadores o medios que se resistían, o también hay que decirlo, algunos que ya recibían y que querían un poco más. De ahí que en la frontera en los noventas llegara el silencio a los medios de comunicación. El miedo a investigar y difundir a ciertos hechos aumentó cuando se registraron los primeros ataques y asesinatos a periodistas y las investigaciones nunca avanzaban y quedaban en el olvido. Los mensajeros nos quedamos sin garantías ni protección de los dueños de los medios y del Estado. Los jefes del crimen organizado empezaron a tomar el control de las coberturas informativas. Primero, te pedían en la redacción que cambiaras el nombre y el lugar y era algo bien extraño. Si se llamaba alguien Juan Ramírez, pues tenías que ponerle José Pérez y yo, la verdad, nunca me parecía, me parecía muy extraño. Tal vez a lo mejor ellos para un récord o algo, pero eso era lo que nos pedían en las redacciones cuando yo, por ejemplo, reporteaba policiaca. Esto fue hasta el año 2000. El punto más grave fue el 2009 al 2014, cuando un subjefe de prensa de los Zetas nos enviaba órdenes de trabajo y boletines de prensa muy específicos a las redacciones de los periódicos, a las estaciones de radio y televisión. Desde el 2009 yo lo denuncié en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo. No sé, un día, parece gracioso, un día, el jefe de la plaza contrató a un personaje de baja estatura para que amenizara la fiesta de su niño en una alberca y nos manda una foto, por cierto, de muy mala calidad, muy movida y nos dice públíquenla, va en sociales y nosotros, ¿pero qué vamos a publicar? Es la orden, se publica esa foto y salió diciendo que este personaje, que ya falleció el comediante, había ido a una albercada de un niño tal. Así era el control en este tiempo, 2009-2014. Uno de los casos más graves de censura en Tamaulipas se registró en el año 2010 con el hallazgo de las fosas clandestinas de migrantes en San Fernando con más de 290 cuerpos. Los colegas, compañeros de San Fernando nos dicen que rebasaban los 500, los 290 aproximadamente son cifras oficiales. Ahí, el crimen llamado Los Zetas amenazaron a los periodistas con secuestrar y matar a quien se atreviera a difundir los hechos. También sucedió en Ciudad Victoria. La noticia, obviamente, fue silenciada en los medios regionales y locales. Sólo la empresa Televisa de Ciudad Victoria reprodujo, no fue nota local, reprodujo el noticiero nacional donde hablaban de esto. Y esta osadía de informar provocó que dos días después un coche bomba explotara frente a sus instalaciones. Recuerdo que en una ocasión un noticiero radiofónico de la Ciudad de México me contactó para hacer un reporte informativo de este hecho. Y antes de que yo empezara a hablar, el locutor, el conductor acá de la Ciudad de México, blindado perfectamente, tranquilamente, dice, ¿qué creen? En Tamaulipas nadie quiere decir esto, nadie dice nada de lo que pasa allá. Cuando empecé mi nota le dije, habría que estar acá compañero para saber que si lo publicas es una sentencia de muerte. Desde el año 2009 casi de forma anónima venía yo a la Ciudad de México a los foros de libertad de expresión y eventos similares para denunciar lo que vivíamos en Tamaulipas. El tema interesó más a los corresponsales extranjeros que a los nacionales o a los medios nacionales. Lo detallaron en su momento y en este momento quiero hacer un reconocimiento, aunque dos de ellos ya no están, a Joanna Tuchman de The Guardian, a Michael Connor, representante del CPJ y a Marta Durán de Huerta, mi gratitud y reconocimiento a ellos. Los dos primeros ya no se encuentran entre nosotros y Marta seguramente como solidaria periodista de andar por aquí. El silencio sobre los crímenes contra periodistas en Tamaulipas también se construyó con la indiferencia de los dueños y editores de medios del centro del país. Yo llegué en un momento a hablar del efecto persiana o corte, persiana. Cuando te asomas a la persiana, abres ahí y dices, ¡ay, está lloviendo! ¡Ay, qué feo, ¿verdad? Cierras la persiana y te vas. Pero, pues, es que no éramos nota. Esto pasaba porque había falta de investigación y profundización de lo que estaba aconteciendo en el loreste de México y porque era un tema que no afectaba a la Ciudad de México. Era ya lejos en el norte, ¿no? Sin informar nunca las causas profundas que nos mantenían acallados y en riesgo permanente a los trabajadores de la información porque, como decía, no somos la nota y porque en este medio y en este oficio crecimos sabiendo que cuando somos la nota se pierde el interés. El papel del gobierno en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal ha sido omiso ante lo que pasa en los medios y las presiones del crimen organizado. Por citar un caso, el de Normalicia Moreno Figueroa, la primera mujer asesinada por ejercer el periodismo en México en la puerta del periódico en el que elaboraba un 17 de julio de 1986. Yo la veía muy grande, era mi jefa de información. Yo la veía, era muy alta, yo soy bajita y la veía pero yo tenía 17 años. Ella tenía 24, 24 años y fue asesinada. Y a pesar, lo más grave de todo, de que en julio próximo se cumplen 36 años de este asesinato, hasta este momento no ha habido castigo a los responsables, quienes presuntamente fueron los que fundaron el cártel de Matamoros, considerada la organización criminal más antigua del país y que luego pasaría a llamarse cártel del Golfo y bueno, todas sus variaciones. En la cronología que hice para Freedom House en el 2014 y con la actualización respectiva, tengo documentados 22 asesinatos de periodistas en Tamaulipas del 2000 a la fecha, de los cuales en cuatro casos se trata de mujeres. Y ahora, ¿cómo estamos? En Tamaulipas, aún ahora, no se dicen ni en susurro los nombres de los cárteles, autoridades coludidas ni presuntos responsables de los hechos delictivos. Y así nos hemos ido convirtiendo poco a poco en un estado de silencio. A los familiares de las víctimas incluso se les vigila y amenaza hasta en los sepelios y no se permite que se informe de las muertes o se publicen esquelas y palabras de condolencias. Y hablo de ciudadanos y también de periodistas, aunque a veces hacen excepciones cuando los presuntos asesinos son de bandas rivales. A partir del 2016 pasamos de un estado de silencio operado por el crimen organizado a un estado de silencio encabezado o institucionalizado por las autoridades del gobierno del estado de Tamaulipas, quienes no informan omiten investigaciones, invisibilizan a los periodistas incómodos y ocultan información. Se escudan en protocolos y normatividades para impedir que se difunda información de ejecuciones, secuestros, extorsiones o desapariciones y cuando lo hacen es a través de un lenguaje críptico. Parten de la premisa de que si no se escriben y se nombra los hechos violentos estos van a desaparecer. Y a su vez les redituará en números favorables e índices bajos delictivos que posteriormente enviarán a las oficinas centrales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública la dependencia que informa de los niveles de seguridad en el país. Y luego, como salen cifras bajas, lo difunden como comunicados oficiales diciendo que en Tamaulipas no pasa nada. Esa estrategia vulnera más a las y los periodistas porque en un estado como donde yo vengo de inseguridad y complicidad en las policías resulta muy riesgoso investigar y profundizar en los temas de violencia. De la inseguridad en Tamaulipas se habla y escribe cuando los voceros del gobierno estatal lo deciden. Cuando quieren dar a conocer un tema es a través de filtraciones a ciertos medios que son contratados específicamente para que difundan esa versión oficial. y como pasó en marzo pasado con el asesinato del activista pro derechos humanos Pedro César Carrizales Becerra el MIGIS. Y en mi conclusión ¿por qué acepté estar aquí? Porque Tamaulipas se construyó el silencio con la complicidad de los gobiernos, la intimidación del crimen organizado, el contubernio de los dueños de los medios de comunicación, la precariedad laboral de los periodistas y la indiferencia de la sociedad. Porque un día tuve que abandonar mi casa, mi ciudad, tomar lo que pude y huir a otro estado con mis hijos. Porque mucho tiempo guardé silencio y me preguntaba qué había hecho yo para ser amenazada, desplazada en otro lugar y sin trabajo. Y porque la vida nunca vuelve a ser igual. Porque cansa que mis hijos me digan oye ya no incomodes, si vas a la rueda de prensa o a la cobertura de tal evento por favor no preguntes porque ¿sabes qué? Tenemos miedo que no regreses. Mi trabajo como periodista ha sido de notas, del día a día. Existen casi nulas oportunidades de hacer periodismo de investigación en Tamaulipas. También decidí participar hoy para visibilizar el trabajo de la colectiva Reporteras en Guardia porque no quiero ser una estadística más. Quienes construimos las historias ejercemos el periodismo a suelo raso con un alto nivel de precarización laboral con varios trabajos, tres, cuatro a veces, bajos sueldos. Hace poco me preguntaban en una encuesta que están haciendo a nivel internacional cuántos de mis ingresos provenían del periodismo. Era un 30%. En palabras de Laura Castellanos, una de las fundadoras de este esfuerzo sororo de Reporteras en Guardia, decía, escribir acerca de las y los compañeros que fueron asesinados es una expresión de profundo amor al oficio, amor a ellas, a ellos, y también es un vínculo entre nosotras para alimentar la solidaridad, el cariño y la esperanza. Y esa misma esperanza de justicia es la que me trajo aquí. Muchas gracias. Solo tengo una pregunta muy sencilla que por un poco el éxos de este tribunal me gustaría que constara para el panel de las 22 muertes reportadas o registradas en Tamaulipas. ¿Le consta si se han abierto investigación, si se denunciaron naturalmente, yo sé si la fiscalía local ha abierto investigación de alguna de ellas, todas, ninguna, independiente del nivel de acción, pero hay abiertas investigaciones? En la mayoría no se ha investigado, hay varias características o esquema que se sigue, que son juicios a priori por parte de los voceros judiciales y de las autoridades. En la mayoría utilizan dos argumentos, casi a veces a la media hora a la hora del asesinato. Ya están hablando y dicen dos cuestiones. Una, que tenía un vínculo con el crimen organizado y entonces eso parece un corcho de corzo porque ya con ese escudo ya nadie puede preguntar ni investigar, ni ellos informan, los narcos nos amenazan y nadie ya dice nada porque es el crimen organizado. Entonces, y la otra, el otro argumento es que fueron motivos pasionales, que fue una cuestión personal y que no tiene nada que ver con el ejercicio periodístico. En todos estos casos se han abierto expedientes que después nadie sabe después de que anuncian que se abrió, después ya no hay información a la inteligencia. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Hay preguntas por los jueces. Marina, no hay. Ah, mira, sí, Eduardo y Calpara. Muchas gracias, muchas gracias Marta, Olivia, por tu testimonio y también por tu valentía. Como periodista en México ya estamos viendo lo difícil y sabíamos lo difícil que es expresar la profesión. La pregunta es muy concreta. Tú relataste al final que te tuviste que ir de donde vivías por las amenazas. mi consulta es si previo a ello habías hecho alguna denuncia concreta, especial, recién a la fiscal respondiste que no, que la mayoría de los casos no se investigan. Me gustaría escuchar tu situación particular sobre las amenazas que recibiste tú o tu familia. Muchas gracias. Sí. Hola, Marta. ¿es lo que ¿es lo que se expone la ley entre el y los carteles? ¿es lo que llegan indirect de los carteles? ¿es lo que te senten por ejemplo a los editores para pedir them to stop writing these things. I'm trying to understand this because in this question of impunity, how does one connect what the state ought to be doing according to the law and the constitution and what it actually does when journalists expose these kind of connections? And in a way linked to that, when you said that citizens as well as journalists were surveilled even when they went to these funerals, that is the other question I want to know. Who was it who was surveilling them? Was it again the cartels? Or was it also the state that was keeping an eye on who was part of the network of journalists who were interested in these issues and writing about them? Si podemos. Muchas gracias. Si podemos hacer lo que se mencionaba antes, si es posible tomar las dos preguntas, preparar una nota escrita para escurarlo, para entregarlo después. Sí, claro. De manera que ahora más o menos no hay otras preguntas. Tenemos más o menos el tipo de recuperado. Con todo respeto, necesitamos traducir, por favor, las preguntas para, puedo hacerlo yo, a posteriori, pero necesitamos traducir las preguntas para la testigo. Yo puedo proceder, María, va a ser perfecto, si no yo lo hago. Sí, 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 perfecto. Las dos preguntas, y si no, Calpana me puede, nuestra jueza me puede corregir, hasta donde yo he entendido porque el sonido es complejo, pero ella quiere entender un poquito más en profundidad la relación respecto de los periodistas asesinadas, de los 22 personas, hombres y mujeres, si era simplemente exponer a los carteles o si además estaban investigando los vínculos entre autoridades públicas diversas y los carteles. Y si de alguna manera eso, pues era solicitud de los editores, de sus jefes, si hay un momento en el que se convertía en algo peligroso y se les pedían que cesarelle intenta entender un poquito, cuando un mero trabajo de investigación se convierte además en un trabajo de esa envergadura. Y la pregunta, la segunda. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo contestar las dos? No, no, usted ahí tiene que preparar un poco unas respuestas para los dos. Sí, puedo, puedo hacerlo. La primera pregunta es la amenaza, las amenazas que recibí. Un día llegué a mi casa y había un, mi coche estaba todo pintado con letras blancas, donde decía, si no le paras, vamos a venir a violar y a matarte junto con tu hija. Me preocupó porque solamente una de mis hijas estaba ahí conmigo, tengo dos hijas, pero solamente una estaba ahí. Y entonces, en ese momento, empecé a saber, a querer saber en lo que arreglaba mis cosas y en menos de tres días salí de la ciudad sin decirle nada a nadie. Fue en el 2011, no había mecanismo federal de protección a periodistas ni nada por el estilo, y empecé a investigar qué había pasado, a quién me había incomodado. Era una nota donde hablaba de la reelección de una lideresa sindical, que omitiré el nombre porque todavía sí, tiene 27 años ahí. Tal vez me pongo a pensar un poco que ella nunca supo que los Zetas, que la protegen, me amenazaron, pero al momento de que acepta como líder sindical que un grupo del crimen organizado la proteja o esté cerca, yo creo que tiene bastante responsabilidad. Esa es una. La otra respuesta es si eran órdenes de trabajo, no. Cuando yo hablaba de esta complicidad un poco, y hay que decirlo, y hablo de la precarización laboral, ¿qué quiero decir? Los sueldos, en ocasiones, en algunas ciudades de la frontera, ganan más los trabajadores de la industria maquiladora que un reportero. Claro, los obreros tienen sus días específicos de descanso, los reporteros y fotógrafos, ¿no? Entonces, esta es una situación. Si generalmente los que tuvieron esta forma de que fueron asesinados eran porque tuvieron alguna relación con el crimen en algunos casos, no en todos. ¿En qué? Hay un caso donde el columnista escribió, dio a conocer la estructura actualizada después de detener a un gran capo y que era un tema que no se debía tocar, pero él lo decidió para un poco aumentar la cuota mensual y, bueno, fue asesinado de una manera horrenda. En otros casos, por eso siempre yo regreso a los bajos sueldos y a la precarización y a la falta de todo eso. Es una parte importante. En otros detalles, en otros asesinatos fueron porque simplemente daban a conocer notas como esta. Uno no sabe en qué momentos están coludidos y están tan juntos el crimen organizado y las autoridades. No sabe si… Recuerdo que en una sesión del ayuntamiento de Victoria en esos tiempos iba a aumentar la tarifa del agua y entonces recibimos la llamada como editores de que ya la teníamos como de ocho columnas y nos dicen, no va la nota. ¿Por qué? Pues porque los Zetas no quieren que se publique. ¿Y por qué? Porque el gerente de la institución que distribuye el agua de la ciudad está protegido por ellos. Cuestiones tan así. No podemos llegar a profundizar y no me atrevería yo a generalizar de una respuesta de todos porque simplemente llegando a las autoridades judiciales, yo no me atrevería a ir a la Fiscalía General de Justicia a preguntar qué ha pasado con ciertos crímenes. Simplemente por seguridad. Muchísimas gracias, excelente. Gracias. Gracias. Gracias.